Vino de nuevo My best friend La cosita más linda que sigue en los Estados Unidos Donald Trump Donaldo 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 ha vuelto Y ha estado en las redes El mandó un tweet esta semana Que dijo Yo debería de haber dejado esos tres azarosos Allá en China Entonces el White House vino Ayer Y dijo Oh no We apologize Por el tweet Que fue como por mistake Que no quiso decirlo así Una cotorra Flow Ahora Usted cree que el presidente De los Estados Unidos El hombre que está encargado de este país Tan querido por el mundo entero Bueno, por alguno Eh Dice unas palabras así Y después Tirarse para atrás No No, ya se acabó lo que le daba Es un racista Es un racista Es un racista Es un racista ¿Tú crees que él es racista? ¿Qué es racista? Yo estoy preguntando Yo estoy preguntando Real Esperate Real Esa es la pregunta Yo estoy preguntando ¿Tú crees que él es racista? No, yo estoy preguntando Entonces Checate los flow Voy a venir con flow bacano Los blanquitos Tuman un vaina Un monumento Está bien Que eso fue Peaceful Riding El loco este Está caminando No Que ese tipo Es un terrorista No Que el otro Un maldito prieto El diablo No Que el carajo No Que No Que los policías No Que los policías No hicieron nada No Que eso fue Que los muchachos Están Y no es racista El tigre Yo estoy preguntando Yo me hago la pregunta Aquí Yo me estoy preguntando ¿Tú te graduaste De la Universidad de Lexi? ¿Ves que? Y esa pregunta Que tú me estás tirando Sí Bájale a algo Bájale a algo Emma Flow Don Luis Tram Usted es un mamá huevo Estoy de acuerdo con eso Estoy de acuerdo con eso Te mandaste un buen canal Ahora De nuevo Tu un buen canal Tu maldita madre Para que tú veas Que te vuelvo negro Pues mamá huevo Anaranjado del diablo Maldito lambonazo Con fucking lambía Maldito cuerpo aqueroso Sucio ratrero Y jugo tu maíz En tanga Está bien Está bien Mala Perdón Que no fue a ti Que te dijo que te ibas en China Están quietos Está bien No Pero es que es verdad Tú crees que una persona Que está en una posición así Se debe de conducir De esa manera No Él lo está conduciendo Hay tipo de silencio atrás ¿Qué es lo que está conduciendo? Yo creo que él va hablando Y hay una inglesa En todo lo que habla Y ese es el problema Oye Ese siente en el toilet A mandar tweets De todas las mierdas Que está cagando Y está hablando De la misma Porque dime ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Que el papá De Leangelo Es el culpable De que le haya mandado Aguance tweet Pero es que aguance Hay que agradecerle Hay que agradecerle Que te trajo de China Bro Era de 5 a 10 Que te iban a tocar 3 De 3 a 10 De 3 a 10 Te iban a tocar Te tocaban Te tocaban Y él hizo lo que tuvo que hacer Si tuvo que agarrar el culo El tipo de chino Se lo agarró Pero te trajo Él quería agarrar el culo El tipo de chino Yo creo que no Pero tú me entiendes Entendido Tú me entiendido Hay que agradecer Aunque mamá Mujo que él sea Hijo de su maldita madre Y anaranjado Y racita Y asqueroso Me vas a dejar hablar Pero es que aguanta Hay que agradecerle al tipo Pero que si me vas a dejar hablar En este momento Yo quiero tomar el tiempo Y agradecerle a Chom Por haber traído a esos 3 muchachos Para estar para los Estados Unidos Porque yo no creo Que unos muchachos Que están dedicándose A un deporte ¿No es verdad? Deben de perder Por una estupidez Y yo creo que ya aprendieron Me vas a dejar hablar Nada Yo me estoy preguntando Que se me vas a dejar hablar Habla Primero que todos los muchachos Ya pidieron Y le dijeron que hagan El papá de él No tiene nada que ver Por supuesto Porque fue a ellos Que tú lo sacaste Ellos eran los que iban a estar En su casa No era el papá El papá iba a estar aquí Ese tipo no hizo nada. Ese tipo fue a hablar con el chino, y después cuando salió ahí dijo que él habló con el chino, pero no hizo nada. Eso fue lo que él dijo, entonces el donato no cerquilló. Y dijo, oh no, yo tenía que dejar a un Mago preso. No, él ni dijo ni los tres. Él dijo, yo tenía que dejar a Lee Angelo Ball preso. Aún específicamente, ahí está esa rosa. Ese era el único nombre que estaba saliendo, en verdad. Yo tenía que dejar a Lee Angelo Ball preso. First of all, mamá Goebo, ya que tú sacaste a los tigres, no digas que dije que él tenía que dejar preto. Es lo que tienen que decir. Yo estoy esperando que los dos van a hacer una vellita así, para meter a los presos 15 años en vez de los días que le iban a dar en China al hijo de él. Es 15 por mamá Goebo. Lo siguiente, entonces, si tú como padre hacen algo por tu hijo, aunque se vea por publicidad, hacen algo por tu hijo, ¿no es verdad? Tú te vas a poner a estar diciendo que, oh, que no, que no fue él. Osby, Osby, si una gente no es falsa, en su vida, nunca ha sido falsa, no va a cambiar, porque tú le hiciste algo. Pero, ¿qué es el problema? Si tú eres real, que te dicen, Osby, tú eres feo. Sí, mamá Goebo, tú eres más feo. Tú no lo vas a decir, o sí también. Un día, porque yo te hice un favor, tú no me vas a decir, Osby, mamá Goebo. Tú no te vas a estar callado, porque sí. Pero que no hay tanto eso. Esto es lo que te estoy diciendo. Esto es lo que estoy preguntando, es lo siguiente. Ponte a pensar, si el hijo tuyo estuviera preso. Y es lo que te digo, si una persona haga o no haga hecho algo por tu hijo. No, no cojas fama por mi hijo, si no lo hiciste, no cojas fama por mi hijo. No cojas fama. Pero, ¿qué es el asunto? Vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Si ha beso cualquier tipo de China, ¿qué sucede? ¿Eh? Si ha beso cualquier tipo de China, ¿qué sucede? Cae preso. Cae preso. Cae preso. Es normal. Eso fue el día ante los pocos. Por casualidad del mundo Donald Trump andando por esos lados. Él iba para allá con quien era. Pero, pero son las casualidades del mundo. Ok. ¿No es verdad? Que él va para allá. Por la casualidad del mundo. Ajá. Él tiene un mini con el tigre. Él tenía, para allá, para que iba para China entonces. Ok. ¿Vos podrías darle al presidente? ¿Ibas a rapar una china? No, 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 no. Entonces, y que él diga que yo hice algo. Yo te voy a ser sincero. Muchos pueden decir que Donald Trump no hizo nada. Yo pienso que él le hizo algo. A los flow. Mío. Y a él te da a agradecerlo. Ahora. Yo no tengo que agradecerle a él. No, eso es una familia tuya. No, eso es una familia tuya. Pero yo creo que hay que agradecerle a él, si tú eres famoso de esa gente. Porque, por lo mismo que sea, él tuvo que ver algo, en que esos muchachos vinieron para atrás. Pero, lo que, mira, mira. Si tú haces algo, por otra gente, que tú lo traes vida, te salves, loco. No se eche en cara. Te salves, loco. Tú no tienes que ir a Twitter. Oye, estos chamaquitos tienen que agradecerme a mí, que yo lo saqué. Ok. Pero que, es, no, ahora te pongan. Dime, bello. El primer, yo creo que estaba en el avión cuando él mandó ese tweet. En el avión estaba viniendo para atrás. Son 16 horas, pobre. Pero ahora estamos hablando del carácter de Trump. Ya se lo conoce. Entonces, ok, ok. El carácter de él, no, él es un mamagüevo. Eso se sabe. El carácter de Trump. Y el carácter del otro mamagüevo, ¿cuál es? ¿Cómo tú lo conoces? ¿Por qué tú lo conoces? Porque habla mucho disparate. Le gusta hablar, loco. Si tú le vas a hablar disparate del hijo de él, no mamagüevo. Fuck them and Trump. Fuck them, motherfucker. ¿Cómo entiendes? Ok, en pocas palabras. Oye. Están malos todos lados. A ambos lados tú y tú. Oye, mire, mire, mire. El papá de ver otro mamagüevo. Ya lo sabemos. Lo que yo sí que lo ve. Que los dos se vayan el suelo. Que los dos se vayan. A los puestazos. A los puestazos. ¿Sabes cómo tú estás el suelo? Oye. Y tú estás viendo un pleito de gente. Que los dos están tirando. No, que esto es asqueroso, que lo es sucia. Y te has sacado todo un fulanito. Pero tú le estás volando el bonito a fulano. Un así que yo creo que sea que los dos se den. Oye, sí. ¡Atención de los chos! Espérate, espérate, mamagüevo. ¡Atención diágeno! ¿Qué te llamas? ¡Pasita! ¡Pasita! Oye! The way to flow. Si yo veo... que Donald Trump... Bueno, él lo ha hecho antes, maricón. Pero... Si él jueves... Si, de que un turo con la barba, loco. Real. Real. That'd be classic. Loco. Ahí es que yo digo que los Estados Unidos ha llegado al final. No, 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 no. Listen, the United States by the stupidest scripture in the world. I don't know how the fuck we have Donald Trump as president. That just makes no sense. But that's bizarre. But that's what I'm saying. That's what I'm saying. That's true. Do you think we're on the floor? We're already sitting with the demon. Hey, my brother. How are you doing? We're already sitting here. Well... The Korean bomb comes from there. Boom. But, attention. I know what I'm saying. Donald Trump is... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donald Trump, you're... Mamagüevo. 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 Oye, oye. Tumbe el canal. Tumbalo. 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 Mamagüevo. Tumbalo. Yo te estoy diciendo a ti, Tumbalo. Mamagüevo. Maldito blanquito. Pajiao. Hacemos otro. Tumbalo. Heleza. Tumbalo.